El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Amado Dios, en este lunes me despierto llena de entusiasmo y de alegría para darte gracias por la dicha de poder vivir esta nueva semana con la paz y la certeza que solo da tu compañía. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados y por cada cosa que tú me brindas en tu inmensa bondad. Gracias, Padre, por mi hogar, por mi familia, por los alimentos que llevas hasta nuestra mesa y por tanto que nos provees y que nos bendices. En esta nueva semana quiero entregarte mi vida y la vida de mis seres queridos. Por favor, enséñanos a elegir solo tu camino, ese gran camino a la Pascua, para que así cada paso que demos nos acerque más a ti y tú te puedas quedar con nosotros. Por favor, mira nuestro corazón y nuestras ilusiones. Ilumina nuestras decisiones para que ellas sean sabias y puedan edificar nuestras vidas. Acompáñanos a cada instante y apóyanos en nuestro día a día, en el trabajo, en el estudio, en los quehaceres domésticos y en todas nuestras obligaciones cotidianas. Mira también nuestras necesidades y concédenos la posibilidad de vencerlas en tu nombre y con el poder del trabajo y de la fe. Por favor, danos salud a todos nosotros, a todos los enfermos. Te pido en especial en este gran día, Señor, que iniciamos la Semana Mayor por la salud de nuestra querida amiga Zayda Cárdenas. Señor, tú la conoces, sánala, Señor, sálvala, Señor, solo con tu amor inmenso, Señor, tú puedes hacerlo. Ayúdanos, Señor, a todos a superar las dificultades económicas. Permítenos, Señor, solucionar nuestros conflictos y que cada uno de esos enfermos pueda, Señor, tener esa posición, esa economía disponible, Señor, para poder comprar sus medicinas, para poder, Señor, estar allí y comprar sus tratamientos. Rodeanos siempre con tu amor y protégenos de la injusticia, de los abusos y de todo mal. En esta ocasión, te pido también por quienes intentan ganar el sustento diario para su hogar, por todos los desempleados, por los niños abandonados, por las personas tristes, angustiadas y deprimidas, por todos aquellos que empiezan esta semana. Señor, precisando de ti, te pido que tu bendición y tu luz alegre y reconforte a todos nosotros y sobre todo a los más necesitados. Amado Dios, te pido en esta nueva semana, en esta semana, Señor, en que viviremos tu pasión, tu muerte y tu gran resurrección, que nos guíes con tu amor y que nos des tu fe, tu fuerza, tu esperanza, tu fortaleza en tus manos, Señor. Señor, yo pongo mi vida, la vida de mi familia, la de mis amigos, la vida de nuestra familia, la familia que está dentro y fuera de Venezuela, nuestras preocupaciones, la vida de todos los sacerdotes del Papa, la vida de nuestro obispo Mario Moronta, también de su obispo auxiliar Juan Ayala, todos los sacerdotes, religiosos y religiosas. Señor, por favor, la vida de todos los que en estos momentos nos sintonizan, nos escuchan, nos siguen y van a hacer vida participativa de esta gran oración como es el Santo Rosario. Por eso, te pido, por favor, que nos ayudes a vivir estos días llenos de paz, de gozo, de bienestar y de prosperidad. Amén, amén y amén. Llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, los invitamos a que participen en este momento de oración, en este lunes santo, en este lunes en que damos se da inicio a esa gran semana mayor para llegar a la Pascua, terminando esta cuaresma, iniciamos la Pascua y queremos que tú, Señor, no pases por nuestras vidas, sino que te quedes con todos nosotros, sanándonos, aliviándonos, liberándonos, Señor, llenándonos de tu misericordia. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en ti, Señor, pero aumenta nuestra poca y débil fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Iniciamos con mucho amor, con la camándula en la mano y encendiendo la luz de la esperanza. Este rosario, este rosario contemplando los misterios gozosos, los misterios de la alegría y del amor de nuestra mamita María. Con mucho gozo, esperamos que cada uno de ustedes a través del 0276 343 1662 nos acompañen en este momento que estamos bajo la presencia de nuestro Jesús amado y la protección de nuestra mamita María y también de San José. Iniciamos este primer misterio gozoso, la anunciación del ángel, la encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo, pero el ángel le dijo, no temas María porque has encontrado el favor de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y juntamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible dijo María yo soy la servidora del Señor hágase en mí tal como has dicho después la dejó el ángel. Amén. Hagámonos como niños de estos el reino de los cielos no de aquellos que tengan estatura pequeña sino de aquellos que son pequeños por su santidad la santa pequeñez sí aquella es la primera lección Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén. Sagrado Corazón de Jesús en vos confío dulce Inmaculado Corazón de María sea la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Amén. Muchísimas gracias que Dios me lo bendiga que la gracia la paz y el amor de Dios reine en esta semana allí en su hogar y en toda su familia Amén. En el segundo misterio gozoso contemplamos la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel pidámosle a nuestra mamita María que sea ella esa Santísima Virgen que nos obtenga siempre la gracia de llevar la alegría la luz y la gracia en nuestros corazones para que nos proteja nos ilumine que sea ella la que siempre nos visite y se quede con cada uno de todos nosotros y ustedes que están allí en el silencio para que se quede con nosotros en nuestro corazón Amén. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María ser la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Amén Amén Muchísimas gracias que Dios me la bendiga Feliz y santa noche para usted y toda su familia Continuamos contemplando los misterios gozosos En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio Este fue el primer censo siendo Quirino gobernador de Siria Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal José también pues estaba en Galilea en la ciudad de Nazaret subió a Judea a la ciudad de David llamada Belén porque era descendiente de David allí se inscribió con María su esposa que estaba embarazada mientras estaban en Belén llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa El nacimiento es pesebre establo objeto de desprecio paupérrimo pero estaba Jesús camino y gracia María reina de los santos San José primero en santidad rueguen por todos nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Dios te salve Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Dios te salve Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia por nosotros los pecadores por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Santo Cristo del rostro sereno ruega por nosotros que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén Muchísimas gracias que Dios me la bendiga Gracias por esa devoción al Santo Rosario Bendecida noche para usted y toda su familia Seguimos contemplando los misterios gozosos y en el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo No solo Jesús sino también su madre será traspasada por una espada de dolor En estas palabras María entrevé los sufrimientos que le esperaban Era la madre del Redentor debería preparar la hostia para el sacrificio Los corazones de Jesús y María están siempre unidos Cuando Dios anuncia al Mesías en el paraíso terrenal unió la madre y el hijo en una misma misión Los corazones de María y el de Jesús tuvieron las mismas palpitaciones Amén Iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nuestra Señor Ave María Purísima el pecado original concedido oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas especialmente a las más necesitas de tu vida misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros todas las benditas almas purgatores de la misericordia del Señor de chance en paz Amén Muchísimas gracias que Dios me la bendiga feliz y bendecida noche y en el quinto misterio gozoso contemplamos a Jesús perdido y hallado en el templo una gruesa cortina esconde a nuestros ojos los 18 años que pasaron hasta que Jesús inició su vida pública en aquellos años María creyó espiritualmente y Jesús encontró en su madre la primera y más dulce discípula si nosotros de su plenitud hemos recibido todo si Él para nosotros habla las palabras de Dios y dona el Espíritu sin medida tanto más María que estaba cerca del panantial y tenía en sus manos el vaso precioso de su alma Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas pero muy especialmente aquellas que están más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Dulce Corazón de María Sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Dios en purítico y a todas las almas benditas dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz Amén Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos de pensamientos palabras obras y omisiones Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima en su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos de pensamientos de pensamientos obras y omisiones Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos de pensamientos palabras obras y omisiones Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santa Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vérgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros, madre de la divina gracia, ruega por nosotros, madre de la esperanza, ruega por nosotros, madre purísima, ruega por nosotros, madre castísima, ruega por nosotros, madre siempre virgen, ruega por nosotros, madre inmaculada, ruega por nosotros, madre amable, ruega por nosotros, madre admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel. Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre, amén. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, amén. Recibimos la bendición de nuestra Santísima Virgen diciendo, querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, dennos su santa bendición, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado original concedida. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, feliz y bendecida noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en silencio, y a todos los que me acompañaron en cada misterio, que Dios y Mamita María nos bendiga a todos. Bendecida noche, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.